El artículo titulado Las finanzas de las FARC, dinero sin gracia, de The Economist, asegura que en los 90 las arcas de esa guerrilla se llenaron con dinero del secuestro, el narcotráfico y la delincuencia. Las estimaciones de los ingresos anuales de las FARC en ese tiempo estaban en el rango de 200 a 3.500 millones de dólares. El semanario británico señala que la fortuna de las FARC asciende a unos 10.500 millones de dólares. De acuerdo con un estudio no publicado por los analistas del gobierno, incluso después de pagar para mantener a sus combatientes, las FARC todavía tenían activos por valor de 33 billones de pesos, 10.500 millones de dólares en 2012. The Economist señala que la fortuna de las FARC está oculta, además de cuentas en Venezuela, Panamá y Costa Rica, en el interior del país en forma de empresas de transporte, propiedades rurales e incluso en el mercado de valores. El semanario además advierte que gran parte de esa fortuna podría regresar al país fuera del radar de las autoridades tributarias una vez se firme la paz. Entre tanto, desde Cartagena el presidente Santos se pronunció sobre la citación que hace el semanario inglés sobre un estudio no publicado por analistas del gobierno colombiano. Me puse a averiguar cuáles podrían ser esos miembros del gobierno o analistas del gobierno y no los he podido encontrar. El mandatario insistió en que el gobierno perseguirá todos los bienes ilícitos de las FARC. Es una una propia mejor educación.